Hola, hola mis hermosas, buenas tardes, estamos hoy en Cuernavaca, les voy a grabar un poquito de este Walmart que está, miren, allá es Paseo Cuauhnáhuac, un poquito adelante de las Torres de Sibac y estamos aquí en el Walmart. Entonces vamos a entrar mis preciosas a grabar para ver a cómo están los jabones, en qué precio están, si nos convienen y puedas comparar en el lugar donde tú vives. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.